Yo no quiero, yo sé lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, ave María Te explico, que no te olvides Mi, nuestro amor Te acordarás Aquellas flores que atornaban tu capilla Que eras mías, solo mías La robaba por las noches para ti Te recordarás Cuántas veces he rezado de rodilla Mis amigos, se reían Caminame, se reía, se reía Ave María, te escúchame Ave María, ave María Tú sabes que yo la quiero Que es todo lo que tengo Ave María, que escúchame Ave María, ave María Aviva María, ave María Olvido, que fui de mi Tu, 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 tu tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu. ¡Aplausos! Muchas gracias.